Con su venia diputado presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna para reconocer a quienes han escrito las grandes páginas de la historia y que han sido los constructores del desarrollo, del conocimiento que hoy nuestro país goza. Sí, estos personajes anónimos que están a lo largo y ancho del país han sido piedra fundamental para alcanzar lo que hoy vivimos como nación. Sí, hablo de los profesores, de los miles de profesores que en las diversas regiones del país han educado y formado a grandes líderes de nuestra nación. Hoy muchos de ellos han formado generaciones de mexicanos que gracias al conocimiento han transformado a la nación por su espíritu de ser buenos ciudadanos frente a la sociedad. Gracias a sus amplios conocimientos y convicciones democráticas, el país ha superado niveles profundos de analfabetismo. Gracias a estos profesores que hoy se encuentran retirados del servicio educativo, podemos comprender los diversos modelos de desarrollo frente al mundo en estos tiempos. Hoy estamos discutiendo un derecho ganado que a los profesores en retiro se les debe otorgar. Esto es una jubilación a quien por décadas han brindado tiempo, esfuerzo y energías en la realización de actividades laborales docentes. Un profesor que ha dedicado gran parte de su vida empleándose en el espacio laboral y constructor del conocimiento debe o debería tener asegurado un ingreso justo que le permita vivir dignamente en una edad adulta. Debemos reconocer que desafortunadamente por las políticas públicas neoliberales, no todos los mexicanos tienen la oportunidad de gozar de una jubilación o pensión y quienes en casos particulares tienen la fortuna de contar con esta garantía, en repetidas ocasiones se ven presionados al no tener un ingreso suficiente para vivir. El retraso de los pagos o la suspensión de los mismos de manera sorpresiva son algunos de los problemas que generalmente viven los jubilados y pensionados y la incertidumbre muchas veces termina por generar un conflicto mayor en quienes por ley deben tener asegurado un ingreso posterior a su retiro. De manera reciente, los maestros pensionados o jubilados se han visto afectados por el hecho de que sus pagos se fijen en función de la unidad de medida y actualización, decisión emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en promedio les genera una pérdida estimada de cuatro mil pesos al mes debido a la conversión. Los maestros jubilados y pensionados no tienen por qué verse afectados en sus pagos, toda vez que han dedicado gran parte de su vida desempeñando una actividad laboral que es generar reconocimiento, por lo que los años de servicio tienen que ser reconocidos. Con el paso del tiempo, los maestros tuvieron que ser elevados por nuevas generaciones, pero no por ello se debe de dejar de agradecer el hecho que con su esfuerzo hayan contribuido en activo al desarrollo intelectual del país. Por ello, la mejor manera de brindar nuestra gratitud es que perciban un pago digno, mismo que les permita vivir una vida de calidad. La relación entre la unidad de medida, los pagos de jubilados y mencionados, lo único que generó fue un desfase en la tabulación de los montos que deben por derecho recibir los trabajadores en retiro. Por ello, el PRD se muestra a favor del punto de acuerdo y se exhorta a la Secretaría de Educación Pública, a Hacienda, al Issste, al Inegi y a la CONASAMI para que atiendan la situación de todos los maestros jubilados o pensionados que se han visto afectados por la utilización de la UMA. Ahora es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada.